Porque vamos a ver, hay unos datos que son incontrovertibles. Que España tiene una factura de petróleo elevadísima, no lo puede poner nadie en duda. Que cuando sube el barril de petróleo en nuestro país, que es muy dependiente del petróleo, las pasa canutas, si me permiten la expresión, tampoco. Y por tanto, que hay que adoptar medidas de ahorro energético, creo que no cabe ninguna. Que la gente tome conciencia de que es verdad que nosotros tenemos una dependencia del petróleo muy alta. Y por tanto, que no es irrelevante dar acelerones cuando uno está en un tapón, que no lo es. Que cada acelerón le cuesta dinero al que lo hace y al conjunto del país. Que no es irrelevante irte de tu oficina y dejar la luz encendida, que no lo es. Que no es razonable que las ciudades más iluminadas de Europa sean las españolas, que no lo es. Que es completamente irracional, porque somos uno de los países de Europa que más dependencia energética tiene. Y cuando uno va en avión, pues observa que pasar por España es como pasar por el faro de Europa. Y cuando llega a Alemania, inmediatamente aquello se oscurece. En definitiva, que estas cosas hay que meterlas en la conciencia colectiva. Y desde esa perspectiva, pues vamos a aprovechar este debate para ver si conseguimos, bueno, pues que entre todos seamos conscientes de que esto es así.